Por si alguno se lo había preguntado ya, estas son las dimensiones del nuevo hospital de Toledo, ubicado en el polígono industrial de Santa María de Bencrencia. Allí al fondo tenemos la ciudad de Toledo, su casco histórico, y aquí tenemos este monstruo gigante. Voy a ver si puedo coger un poquito de altura y os ofrezco una panorámica un poquito mejor. A medida que cojo altura, se van viendo las dimensiones del hospital, mirad en comparación con el polígono, como llama la atención. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! El nuevo hospital universitario de Toledo. Es una obra faraónica de un tamaño absolutamente impresionante, tanto que he decidido venirme con la bicicleta y grabar el perímetro que ocupa, tanto el edificio como todos los terrenos colindantes que pertenecen al hospital. Yo, más o menos, así a la cuenta la vieja, diría que es algo más de kilómetro y medio, porque, bueno, todo el frontal lo podéis ver. Es absolutamente impresionante. Lo inauguraron hace un par de semanas, todavía no está en funcionamiento, de hecho, por eso están las verjas puestas. Están ahora mudando todo del Hospital Virgen de la Salud, que es el hospital en el que los toledanos hemos tenido cabida durante toda la vida. Y, bueno, esperemos que en breve esté en funcionamiento. Bueno, no había tenido oportunidad de pasar por delante ni andando, ni en bici, ni en coche, y no os voy a negar que me está dejando con la boca abierta. Madre mía, es bonito, es bonito. A mí me parece un edificio bonito, dentro de que la finalidad que tiene no tiene por qué estar relacionada con el diseño o la arquitectura, a mí me parece que está bien. Bueno, estamos a punto de girar, con lo que ya habríamos completado toda la fachada frontal. Mira, 800 metros. Me parece que mi previsión de kilómetro y medio se va a quedar bastante corta. Tenemos todavía que subir por lateral, hacer toda la parte de atrás del hospital y regresar al punto desde el que hemos salido. Nueva previsión, 2 kilómetros con 10. ¡Mirad! ¡Qué recta más interminable! Bueno, para los que no lo sepan, el nuevo hospital de Toledo se encuentra ubicado en el polígono de Santa María de Bencrencia. Es una zona residencial muy cerquita de Toledo, que además se encuentra en plena naturaleza. A la derecha está el hospital y a la izquierda se encuentra el parque de la Fuente del Moro, que para los que no lo sepan, es como un bike park. O sea, es impresionante. Tiene unas rutas para montar en bici absolutamente espectaculares y para todos los niveles. Muy recomendable. Bueno, pues yo sigo pedaleando. ¡Madre mía! Me gustaría poder aportar algún dato adicional del hospital, de las plazas, del número de camas, de los metros que ocupa, de las especialidades que se van a tratar. Pero, me temo que en este caso no he tenido oportunidad de informarme, ha sido algo improvisado, que he decidido hacer aprovechando que estaba precisamente en el parque de aquí al lado, haciendo una rutita. Pero no os preocupéis, que en cuanto llegue a casa lo busco todo en el ordenador y os cuelgo algunos datos de interés. Hemos hecho más o menos la mitad del recorrido. Y llevamos, bueno, 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 la mitad, unos 780 metros. Nueva previsión, 3 kilómetros con 20. Bueno, ahora hemos hecho algo más de la mitad. Venga, sí, 3,20. A ver, 3,20 de perímetro. No creo que sean más. Lo que pasa es que no sé exactamente dónde termina esta recta. Puede ser más o puede ser menos si encontramos alguna salida ahora. A ver. Ah. Una tajoba. Pues lo vamos a pillar. Ya hemos llegado al punto donde hemos iniciado el cronómetro. Bueno, pues se queda ahí. Hemos empezado a tomar misión exactamente. Aquí. Y son 2 kilómetros 840 metros. Madre mía. Es una pasada. Es una auténtica pasada. Casi 3 kilómetros de perímetro del hospital. O sea, hay que admitir que es una auténtica ingeniería donde las haya. Y de verdad que espero que funcione y que todo el mundo esté satisfecho con él. Porque me imagino que sus cuartos habrá valido. Bueno, chicos. Eso es todo. Venga, hasta la próxima. No, 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 no. Lo que eswayo. No, no, no. No más. Gracias por ver el video.